El Carnaval Alcalá 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 Bueno yo soy Rafa Antes pertenecía Al grupo de Chiricata sin complejos Estuve saliendo dos años Con los que debuté Y luego pues por motivos de estudios Estuve estudiando en Granada Pues tuve que dejarlo Y salí un año de figurantes con ellos Y ahora pues he estado Un par de años parado Este año me tomé la idea otra vez De resurgir De salir otra vez en Carnaval Y hubo alguna idea de otro grupo Pero no salió al final Y me llamó Estoy hablando con Navarro y dije que sí es que además el gusanillo cuando sale una vez te lo va pidiendo el cuerpo Hola, buenas, yo soy Carlos Huertes yo vengo de Las Chirigotas de los Bichos y nada yo en principio yo he sido el último en entrar aquí en Las Chirigotas porque no me quisieron meter pero bueno, al final me hicieron pagar un poquillo más y aquí estoy la letra está hecha entre todos los componentes y la música se ha encargado de hacerla Javi Álvarez y poquillo más yo no me mojo no digo nada si alguno quiere hablar de aquí una cosa para el pueblo y ya está para disfrutarlo este año hemos venido en plan relaj tampoco estamos enseñando mucho vamos en plan un poco por desconectar un poco este año de ese agobio también eso estamos juntándonos pero que no estamos incluso todavía estamos metiendo cosas de popurrí cosas que ni hemos metido todavía y este año vamos con calma y vamos lo que salga sale y ya hasta que no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me la ha dejado un colega porque no encontraba en el armario. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!